Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El 14 de enero hora coreana, Connect BTS Online y Connect BTS London fueron presentados oficialmente. Connect BTS London tendrá lugar del 14 de enero al 6 de marzo en el Serpentine Gallery de Londres, Reino Unido. Visite el sitio web para obtener más información sobre el proyecto y mira las entrevistas de BTS con Hakub Kuhn Stensen, el primer artista del proyecto. BTS está preparando para su regreso Mabu de Soul 7 el 21 de febrero. Y BD BTS muestra preocupación por sus fanáticos filipinos por la erupción del volcán Tal y envía oraciones sinceras. El 14 de enero BD BTS respondió un post de un fan en Weverse sobre la erupción del volcán Tal que afecta actualmente a Filipinas. Esta muestra de preocupación lleva a los fanáticos a admirar el cálido gesto de la superestrella. Se sabe que el idol se conecta con ARMY casi de manera regular y no dudo en mostrar preocupación inmediata para los fanáticos una vez más. Muchos de sus fanáticos se apresuraron a tomar medidas ayudándolo en la situación y ARMYs festejan el aniversario número 7 de Jimin como integrante de BTS. El fandom ARMY hoy está de fiesta gracias al aniversario número 7 de Jimin como integrante de BTS. El 12 de enero se cumplieron 7 años desde que nuestro querido Jimin fue anunciado como uno de los integrantes del grupo y siempre ha demostrado sus dotes artísticos. Gracias a esto con el hashtag Jimin, las ARMY están llenando las redes sociales de mensajes de amor y apoyo hacia Jimin por los años de carrera que lleva. Y el envío oficial de Idol llegó a 600 millones de visitas. Al parecer BTS ha empezado este año con todo, tanto por su música como por las ARMY que siempre lo están apoyando en cada paso. Uno de sus más recientes logros de los chicos fue alcanzar 600 millones de visitas en el MV oficial Idol. Además se convirtió en una de las canciones más descargadas, escuchadas y bailadas de todos los grupos de K-pop. Y BTS rompe un nuevo récord con el MV de DNA. BTS suma su tercer récord gracias a su música. Los chicos siguen asegurando que este 2020 será un año exitoso. A pesar de que se estrenó hace dos años, DNA logró la meta de 900 millones de visitas en YouTube, logrando así un nuevo récord. Y fan club expresa su rechazo hacia Oli London. El fan club continúa expresando su rechazo hacia Oli London y está realizando una campaña en Twitter para lograr desactivar su cuenta oficial en un intento de proteger al idol Park Jimin. De la obsesión que siente este fanático, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que existe un fanatismo enfermizo? Y BidHit responde a los informes de su adquisición de Playlist Entertainment. El 13 de enero un medio de comunicación coreano informó que BidHit Entertainment está en proceso de adquirir Playlist Entertainment más tarde en la mañana. BidHit Entertainment respondió simplemente diciendo, aún no se decide nada. Y BTS supera 8 billones de transmisiones en su cuenta oficial de Spotify. El 11 de enero a las 9.45 am se anunció que el grupo de K-pop BTS ha llegado a superar 8 billones de transmisiones en su cuenta oficial de Spotify. ¿Y BTS y ARMY podrían tener su propio planeta? BTS confirmó en su canción Heartbeat que los chicos y los ARMY han creado su propio universo. Una galaxia donde pueden ser ellos mismos y comparten la gran unión que tienen. Pero parece que la idea de los chicos pudo hacerse realidad. ¿Un planeta inspirado en BTS? Sabemos que no estamos solos en este universo, del cual desconocemos gran parte del mismo. Sin embargo, hace poco se anunció la existencia de un nuevo planeta llamado TOY1338B. BTS ve el futuro o su popularidad es tan grande que las estrellas conspiran junto a ellos. El planeta se parece mucho a lo que parece ser la portada de BTS World. Además mide casi 7 más del tamaño de la Tierra. RM, Jungkook, Jin, Jimin, Suga, J-Hope y B están destinados a viajar más allá del universo. Bienvenidos al planeta ARMY. TOY1338B fue descubierto por el estadounidense de 17 años llamado Wolf Kukier, quien realizó sus prácticas en la NASA. Él tenía que monitorear las estrellas a través del satélite TES, pero se percató que su brillo no era el de una estrella, sino el de un planeta. Su tamaño es como Júpiter y su superficie parece ser de color rosa. La coincidencia es realmente grande. ¿Una señal para que BTS triunfe en este 2020? Y alguien en línea predijo el matrimonio de Chen en 2019. A la luz de la noticia de que Chen de Exo se casa con su novia no famosa, que también está embarazada, una publicación hecha en línea por un internauta coreano, que fue publicado el año pasado, ha salido a la superficie. Solo tres semanas antes de que saliera la noticia, alguien en línea hizo una pregunta sobre Chen de Exo. ¿Es cierto que Chen de Exo se casará pronto? Y en este momento la gente pensaba que esto era ridículo. Eso no tiene sentido. ¿De dónde escuchaste un rumor tan ridículo? Si eso fuera cierto, no hay forma de que los periodistas estén tan callados. Esta publicación se realizó el día de Navidad del 2019. Pero cuando esta pregunta resultó ser cierta, los internautas están revisando esta publicación como si se hubiera convertido en un lugar sagrado que puede conceder deseos. Vine en peregrinación a este lugar sagrado. Permíteme aprobar el examen de ingreso a la universidad de este año. Vine en peregrinación a este lugar sagrado. Permíteme conocer a BTS en persona y que BTS y ARMY tengan un buen año. Vine en peregrinación a este lugar sagrado. Por favor déjame estar sano y ganar mucho dinero. Vine en peregrinación a este lugar sagrado. Por favor déjame ir a la universidad. Vine en peregrinación a este lugar sagrado. No dejes que me atrapen por mi teléfono desbloqueado. Antes del incidente, SM Entertainment confirmó que Chen encontró una mujer preciosa para casarse y que planea celebrar su boda a la que solo asistirán familiares. Y BTS finalmente revela de qué se trata Connect BTS. Connect BTS es un proyecto global que conecta 5 ciudades y 22 artistas cuyas obras se pueden conectar a la filosofía de BTS. Este proyecto se centra en redefinir las relaciones entre el arte y la música, lo material y lo inmaterial, los artistas y sus audiencias, los artistas y los artistas, la teoría y la práctica. En resumen, este proyecto es una práctica colectiva de artistas de todo el mundo que resuenan y se conectan con la filosofía de BTS. A continuación se muestran 5 ciudades que participan en este proyecto. También Bangtan TV lanzó un video de entrevista con Jakob Kuz Stensen en Londres. Los fanáticos están encantados con esta colaboración entre arte y música. Y los micrófonos subastados de BTS están acumulando miles de dólares por la caridad. Los mejores artículos de colección de BTS pronto podrían ser tuyos si eres rico, obviamente. Un conjunto de micrófonos retirados de BTS se están subastando actualmente a través de la subasta de Julian. BTS utilizó cada micrófono autografiado del 2017 al 2019. Incluso durante sus giras mundiales Love Yourself, los fondos recaudados serán donados a la Academia de Grabación Music Care de Caridad en Estados Unidos. Music Care ha proporcionado más de 60 millones en recursos de salud financieros y de rehabilitación a personas de la música en tiempos de necesidad. La subasta de los micrófonos de BTS que comenzó en diciembre del 2019 comenzó con una oferta inicial de 5 mil dólares. En solo un mes, la oferta ha aumentado a casi 50 mil. La subasta finalizará el 24 de enero. Falta menos de una semana, pero se pronostica que las ofertas podrían dispararse a hasta los 100 mil dólares. Después de todo, estos no son solo micrófonos Shure comunes, son parte de la historia de la música. Y la canción del 2017 Spring Day de BTS ha vuelto a las listas de música otra vez. A la luz de las noticias del regreso de BTS en 2020, su canción de 2016 Spring Day ha reaparecido en las listas de música. Y los ARMYs se ríen de cómo la canción siempre regresa. Después de que se anuncia un regreso de BTS, esta no es la primera vez que Spring Day hace su propio regreso con el nuevo álbum. Así que los ARMYs no se sorprenden. En cambio, están reaccionando con estos memes hilarantes de cómo Spring Day podría ser una canción icónica y atemporal. Todos aclaman a la reina. ¿Y tú qué opinas sobre esta canción? Y Jungkook y B de BTS se están volviendo locos con Weverse, pero Jin solo quiere dormir. Estos Magneliners están jugando y rompiendo reglas a principios de la mañana. ¿Dormir? ¿Quién necesita dormir cuando tienes la aplicación Weverse? Y millones de fanáticos para entretener. En las muy tempranas horas del 15 de enero, B y Jungkook de BTS hicieron un anuncio. ¿Qué estás haciendo sin dormir? Preguntó un fanático. Tomé una copa con mi familia. Respondió con errores tipográficos. ¿Publicar borracho va en contra de las reglas de BTS? ¿Quién puede recordar las reglas a las 5 a.m.? Después entró Jungkook, que no está en Weverse mucho tiempo. Al igual que B, también estaba completamente despierto y listo para jugar. Jungkook inició un juego de palabras donde creas una palabra usando la letra final de una palabra dada previamente. B interpretó la palabra Jungkook Army con corte de pelo Minjung. Jungkook juego de cadena de palabras Jungkook Army vi corte de pelo. Jungkook fue de un lado a otro de esta manera, aumentando su cadena de palabras cada vez con más mensajes que mantenía las noticias de Army. Jungkook también informó a los fanáticos sobre la cosa número 1 que siempre está en su mente, la comida. Piensa en ramen con cebollas verdes picadas, escribió lindo. En estos días siempre tengo hambre. B no pudo resistir a compartir una foto de nuevo con el corte de pelo de Jungtan y su copa de vino. Hablando de fotos, B también publicó una que definitivamente no debe publicar. Compartir contenido a Army.zip es un gran no. Pero es B, las reglas no se aplican a él, ¿verdad? Cuando un fanático le pidió que publicara una selfie de esta sesión, Army.zip felizmente lo aceptó. Dijo que quería que publicara esto. Escribió con muchos errores tipográficos. Además de jugar juegos de palabras y romper las reglas, B y Jungkook cantaron a través del texto hasta que Jungkook decidió publicar este clip sorpresa de una canción que le gusta a su padre. La mejor parte de esta saga ridícula y posiblemente borracha podría ser la entrada de Jin. En un momento Jin apareció para decirles a estos artistas que se callen. Está intentando dormir. Ve a dormir Tejuna y deja de hacer sonar las notificaciones. Nadie está completamente seguro de lo que provocó esta invasión de Weavers, pero los fanáticos adoran cada segundo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 30,000 seguidores regalaré otro álbum de BTS y recuerda que está activo en este momento el sorteo para ganar un álbum de BTS, Wings. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram y mandarme captura. En la descripción está el link de mi Instagram. También voy a hacer algo un poco arriesgado y puede que me eliminen este canal por lo que si no subo videos en este canal es por eso. Aunque no creo que me lo borren. De todas formas estaré avisando en Twitter y Facebook y estaré subiendo los videos a Facebook en caso de que no suba videos después a este canal. Así que sígueme también en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!